Una Cuaresma Diferente Cuaresma 2021 Estamos enfrentando Una de las más profundas crisis Y separaciones en nuestra fe En cuanto al culto Hemos estado experimentando fuertes cambios Fuertes jaloneos que nos hacen Los sistemas de este mundo Para con Cristo Y para con nuestras tradiciones Y es un día bastante importante Que es el miércoles de ceniza Porque damos inicio a la Cuaresma Inicio a una Serie de cambios De propuestas Inicio a un tiempo hermoso Inicio al acompañamiento Al desierto En los 40 días Que pasó Nuestro Maestro Nuestro Dios Jesús Nazareno Es por ello Que presenté esta imagen Que si la miras bien No nos cansamos de verla Jesús Nazareno Va al desierto Y este año Nos tocó vivir lo diferente Ya van dos señores Ya van dos Cuaresmas Que nos tratan así Veremos Cómo nos van a tratar En la tercera Porque se nos quiere arrebatar El culto sí o sí Sin embargo Este video es solo Para los que Quieren a Cristo Quieren a Jesús Y los que están dispuestos En acompañarlo Al desierto Estos 40 días Muchos Católicos Sabemos Y unos no saben O al revés Muchos no sabemos Que es la Cuaresma En realidad No conocemos mucho Sobre la Cuaresma Pero hoy Es momento En este video Reflexionar Un poquito Y conocer Acerca de lo que es La verdadera Cuaresma La Cuaresma Es el tiempo litúrgico De conversión Que marca la iglesia Para prepararnos A la gran fiesta De la Pascua Es tiempo Para arrepentirnos De nuestros pecados Y de cambiar Y de cambiar Algo de nosotros Para ser mejores Y poder vivir Más cerca De Cristo La Cuaresma La Cuaresma Dura 40 días Comienza El miércoles De ceniza Y termina Antes de la misa De la cena Del Señor Del Jueves Santo A lo largo de la vida A lo largo de este tiempo Sobre todo En la liturgia Del domingo Hacemos un esfuerzo Hacemos un esfuerzo Por recuperar El ritmo Y estilo De verdaderos creyentes Que debemos vivir Como hijos De Dios El color litúrgico De este tiempo Es el morado Que significa Luto Y penitencia Es un tiempo De reflexión De penitencia De conversión espiritual Tiempo de preparación Al misterio Pascual En la Cuaresma Cristo nos invita A cambiar de vida La iglesia Nos invita A vivir La Cuaresma Como un camino Hacia Jesucristo Escuchando La palabra De Dios Orando Compartiendo Con el prójimo Y haciendo Obras Buenas Nos invita A vivir Una serie De actitudes Cristianas Que nos ayudan A Parecernos Más A Jesucristo Ya que por acción De nuestros pecados Nos alejamos Cada día Más De Dios Por ello La Cuaresma Es el tiempo Del perdón Y de la reconciliación Fraterna Cada día Durante toda la vida Hemos de Arrojar De nuestros corazones El odio El rencor La envidia Los celos Que se oponen A nuestro Amor A Dios Y también Al amor Para con los hermanos En Cuaresma Aprendemos A conocer Y a apreciar La cruz De Jesús Con esto Aprendemos También A tomar Nuestra cruz Con alegría Para alcanzar La gloria De la resurrección 40 días La duración De la Cuaresma Está basada En el símbolo De número 40 En la Biblia En esta Se habla De los 40 días Del diluvio De los 40 años De la marcha Del pueblo judío Por el desierto De los 40 días De Moisés Y de Elías En la montaña De los 40 días Que pasó Jesús En el desierto Antes de comenzar Su vida pública De los 400 años Que duró La estancia De los judíos En Egipto En la Biblia El número 4 Simboliza El universo Material Seguido De esteros Que significa El tiempo De nuestra vida En la tierra Seguido De pruebas Y dificultades La práctica De la cuaresma Data desde El siglo IV Cuando se da La tendencia A constituirla En tiempos De penitencia Y de renovación Para toda La iglesia Con la práctica Del ayuno Y de la abstinencia Conservada Con bastante vigor Al menos En un principio De las iglesias De oriente Y la práctica Penitencial De la cuaresma Ha sido Cada vez Más Alargada En occidente Pero debe Observarse Un espíritu Penitencial Y de Conversión La cuaresma No se celebra Antes De la muerte Y la pasión De nuestro Señor Jesucristo La cuaresma Se celebra Antes de que Jesús Comience Su vida Pública Antes De que Jesús Empiece A predicar Con esas Hermosas Palabras Que dijo Arrepentirse Arrepiéntanse Ya está Cerca El reino De Dios Por eso Con esas Mismas Palabras Iniciamos La cuaresma Arrepentirnos Si no hay Arrepentimiento No hay cuaresma La cuaresma Tiene que Significar Un cambio O cambiar Ciertas Cosas De nosotros La cuaresma Da inicio Con el miércoles De hoy Hoy Damos el banderazo De Salida Para este Hermoso Tiempo Litúrgico ¿Qué es El miércoles De ceniza? ¿Qué significado Tiene la ceniza? Vamos a conocer Un poquito Acerca de este Importante día Con la imposición De la ceniza Se inicia Una estación Espiritual Particularmente Relevante Para todo Cristiano Que quiere Prepararse Dignamente Para vivir El misterio Pascual Es decir La pasión Muerte Y resurrección Del Señor Jesús Este tiempo Vigoroso Del año Litúrgico Se caracteriza Por el mensaje Bíblico Que puede ser Resumido En una sola Palabra Conviértanse Este imperativo Es propuesto A la mente De los fieles Mediante El rito Austero De la imposición De la ceniza El cual Con las palabras Conviértanse Y creed En el evangelio Y con la expresión Acuérdate Que eres polvo Que en polvo Te convertirás Invita A todos A reflexionar Acerca De deber De la conversión Recordando La inexorable Cadocidad Y Efímera Fragilidad De la vida Humana Sujeta A la muerte La sugestiva Ceremonia De la ceniza Eleva Nuestras mentes A la realidad Eterna Que no pasa Jamás A Dios Principio Y fin Alfa Y omega De nuestra Existencia La conversión No es En efecto Sino Un volver A Dios Valorando Las realidades Terrenales Bajo la luz Indefectible De su verdad Una valoración Que implica Una conciencia Cada vez más Diáfana Del hecho De que estamos De paso En este Fatigoso Itinerario Sobre la tierra Y que nos Impulsa A estimular A trabajar Hasta el final A fin de que El reino De Dios Sea Se reistaure Dentro De nosotros Y triunfe Su justicia Sinónimo De conversión Es Asimismo La palabra Penitencia Penitencia Como cambio De mentalidad Penitencia Como expresión De libre Y positivo Esfuerzo En el Seguimiento De Cristo Las apariciones De la Virgen Se caracterizan Siempre Por pedir Penitencia Penitencia Si en el Mundo Hiciéramos Penitencia No Estuviéramos En poder De las tinieblas Como nos Encontramos Ahorita Si en el Mundo Hiciéramos Penitencia Dios Se manifestara Más Entre nosotros Los milagros Sucedieran Por doquier Las bienaventuranza Al hombre Le fuera Mejor Viviera En armonía Viviera En paz Viviera Mucho Más Tranquilo En resumidas Cuentas Fuera Su cruz Más Llevadera Pero no Nos hemos Olvidado De la penitencia Y nos Hemos Conformado Con irnos A la playa Irnos De fiesta Irnos De vacaciones Y si hacemos Una penitencia Es Dejar De comer Un alimento A que poco Hemos Rebajado Este Don Y esta Oportunidad Tan grande De cambiar Y de acompañar A Jesús Nazareno Estos 40 días En el desierto El desierto Que forja Al espíritu Que forja La mente Que forja Las almas El miércoles De ceniza No fue nuevo En la iglesia Primitiva Variaba La duración De la Corezma Pero Eventualmente Comenzaba Seis semanas 42 días Antes De la Pasco Esto Solo daba Por resultado 36 días De ayuno Ya que Se excluyen Los domingos En el siglo Séptimo Se agregaron Cuatro días Antes Del primer Domingo De cuaresma Estableciendo Los 40 días De ayuno Para imitar El ayuno De Cristo En el desierto Era práctica Común En Roma Que los penitentes Comenzaran Su penitencia Pública El primer día De cuaresma Ellos Eran Salpicados De cenizas Vestidos En sayal Y obligados A mantenerse Lejos Hasta que Se reconciliaran Con la iglesia El jueves Santo O el jueves Antes De la Pascua Cuando Estas prácticas Cayeron En Desuso Del siglo Octavo Al diez El inicio De la temporada Penitencial De la cuaresma Fue simbolizada Colocando Ceniza En las cabezas De cada Uno De la congregación Hoy en día El miércoles De ceniza El cristiano Recibe una cruz En la frente Con la ceniza Obtenidas Al quemar Las palmas Usadas En el domingo De ramos Previo Esta tradición De la iglesia Ha quedado Como un simple Servicio En algunas Iglesias Del mundo El significado De la ceniza Es producto De la combustión De algo Por el fuego Muy fácilmente Adquirido En el sentido Simbólico De muerte Cadocidad Y en sentido Trasladado A la humildad Y a la penitencia En el libro De Jonás Capítulo 3 Versículo 6 Sirve Por ejemplo Para describir La conversión De los habitantes De Nínive Muchas veces Se une Al polvo De la tierra La verdad Soy polvo Y ceniza Dice Abraham En Génesis 18 27 El miércoles De ceniza El anterior Al primer domingo De la cuaresma Muchos Muchos Lo entenderán Mejor Diciendo Que es Lo que sigue A un carnaval Realizamos El gesto Simbólico De la imposición De la ceniza En la frente Bruto De la cremación De las palmas De cada año Se hace Como respuesta A la palabra De Dios Que nos Invita A la conversión Como inicio Y puerta Del ayuno Cuaresmal Y de la marcha De preparación A la pascua La cuaresma Empieza Con ceniza Y termina Con el fuego El agua Y la luz De la vigilia Pascual Algo debe Quemarse Y destruirse En nosotros El hombre viejo Para dar lugar A la novedad De la vida Pascual De Cristo El significado De la cuaresma Es muy Claro Tenemos La oportunidad Que nos regala La iglesia De Cada año En este tiempo Ir matando Al hombre viejo Ir matando El pecado Y enfocarnos En la conversión Tenemos La oportunidad De desprendernos De quitarnos Tanto mal Tenemos Tenemos la oportunidad De vaciar Este costal De pecados Que venimos Cargando Durante todo el año La cuaresma No tiene sentido Si no cambias Algo De ti Si no reforzas Tus virtudes Y eliminas Tus defectos La cuaresma No tiene sentido Si no tomas Un desierto En tu vida Un momento De silencio De reflexión De apartamiento Pero como lo vamos A hacer En estos tiempos Si poco a poco Nos están Cerrando La puerta A los cultos Si poco a poco Nos están Prohibiendo Que estemos Cerca de Dios Y lo más triste Que poco a poco Nosotros Lo estemos Permitiendo Que nos quiten Lo más Sagrado Que tenemos Que es Nuestro mismo Señor Jesucristo Tenemos que alzar La voz Tenemos que vivir La cuaresma Tenemos que hacer Cambios En nuestra vida Y un cambio Como su gerencia Es Acercarnos Acercarnos Más Al que ves En la pantalla Acercarnos Más A Jesús Eucaristía Acercarte Más A ese bien Que es el que te puede Sacar adelante Acompañarlo En este desierto Y ser más Partícipes De los misterios De su pasión Muerte Y resurrección Para que así Podamos Tirar O Quemar Al hombre viejo Y obtener El hombre nuevo Pidamos A Dios La gracia La fuerza La templanza La sabiduría Para poder Llevar Esta cuaresma Que aunque Estéa Diferente En muchas cosas Que en nuestro corazón Sea más Sólida Más Viva Más Fuerte Que nunca Y sobre todo Que tengamos Ese acercamiento Real Para con Jesús Nazareno Que venga A nuestros corazones Como Lo vamos A traer Con la confesión Y en la Comunión Para así Tener como resultado El hombre Nuevo Y irnos Poco a poco Desprendiéndonos Del hombre viejo Y de los defectos Que nos conducen Al Infierno Que así sea Que así sea Que así sea